Hola, muy buenos días tengas tú. Hoy estamos nuevamente en este mes de mayo, que si recuerdas que este mes de mayo decíamos que era el mes de las tres M's. Un compañero tuyo dijo que era el de las cuatro M's, porque mayo ya cuenta como M. Mayo, mamá, María y maestro. Celebramos a María, mes de mayo, mes de María. Celebramos el lunes pasado, el 10 de mayo, que fue el día de las madres. Y el sábado, que fue 15 de mayo, celebramos a los maestros. ¿Y por qué María en el mes de mayo? Pues María es madre y maestra, ¿sí? Con estas dos grandes definiciones para ella, madre y maestra, o roles podríamos decir, una persona que es madre y que es maestra, imagínate. Entonces, el día de hoy vamos a estar profundizando la vida de María y vamos a iniciar este canto, que es muy bonito, y le vamos a pedir a María que nos acompañe. Mientras recorre la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. ¡Ven con nosotros a caminar! ¡Santa María ve! ¡Ven con nosotros a caminar! ¡Santa María ve! Otra vez, vamos a cantar esa estrofa, a ver si nos la grabamos. ¡Ven con nosotros a caminar! ¡Santa María ve! ¡Ven con nosotros a caminar! ¡Ven con nosotros a caminar! ¡Santa María ve! Muy bien, ya con este cantito que nos introdujo a nuestro tema, vamos a ver el día de hoy algo muy bonito. La semana pasada le ofrecimos flores a la Virgen y aquí tenemos una muestra donde le estuvimos ofreciendo flores a la Virgen. Le cantamos las mañanitas porque ella también hemos dicho que es nuestra madre y además es maestra para nosotros los maestros. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Pues fíjate bien, el día de hoy vamos a ver cinco virtudes, cinco cosas hermosas. Ahorita me voy a concentrar en cinco, probablemente, no probablemente. Aseguramos que María tiene muchos más virtudes que las que te voy a mencionar el día de hoy. Vamos a empezar entonces a mencionar de la Virgen María la virtud de la obediencia. La virtud de la obediencia. A los niños les cuesta mucho obedecer. No niego que hay niños que son muy obedientes, pero en su mayoría les cuesta seguir una indicación. Y ¿Dónde está entonces el gran problema? ¿Sabes dónde está el gran problema? Que a veces no escuchamos con atención. Y cuando no escuchamos, no lo retenemos aquí en nuestra mente. Entonces, si yo te digo, por favor, siéntate y espera que te dé las carayolas. Pero tú estás pensando en que ahorita que salga al recreo, voy a jugar y voy a hacer esto. O cuando venga mi mamá le voy a platicar. Entonces, tu mente no está concentrada. Pues, ¿qué crees? Que la Virgen María fue muy obediente en varios momentos de su vida. Uno que se remarca mucho fue que un día, y eso también lo vimos en diciembre, cuando el ángel Gabriel se acerca con María y le pide que sea, por favor, la mamá del Hijo de Dios. María estuvo atenta, ¿sí?, a lo que el ángel le decía. Y ella no estaba pensando en que había dejado puestos los frijoles o que iba a salir por agua al pozo. Sino que estaba concentrada y el ángel le dice, ¿Quieres ser? Porque Dios te lo está pidiendo, por favor. Ella dijo, hágase en mí según tu palabra. Eso significa que se haga lo que Dios dice. Y yo obedezco. Entonces, aquí tenemos una actitud de María de obediencia. Y en esta misma, vamos a poner una actitud de escucha. Las personas y los niños que saben escuchar, por lo tanto, saben obedecer. Entonces, aquí ya tenemos dos. María era atenta, escuchaba, y voy a poner una tercera que en esta misma escena, donde el ángel Gabriel llega y le pide que sea la mamá de Jesús, se va a meter la tercera. ¿Cuál es la tercera? Pues la tercera es que era una mujer que hablaba con Dios. Una mujer que rezaba, una mujer que le gustaba platicar con Él. Acuérdate que orar es platicar con Dios, pero aquí está una diferencia que probablemente, que también se puede hacer. Vas a estar hablando, hablando, hablando con Dios en voz alta, pero también se puede hablar desde tu mente y desde tu corazón. ¿Y cómo se hace eso, mi Sandra? Simplemente guardamos silencio y dejamos que Dios hable. Entonces, yo le empiezo a decir, ¡Ay, Jesús! Tengo preocupación por mis papás, que ahorita yo los veo que están peleando mucho. Es un ejemplo en donde podemos encontrar todo esto, ¿sí? Entonces, María era obediente, María sabía escuchar, María oraba, íbamos con la cuarta. ¿Cuál era la cuarta que a los niños a veces nos cuesta o les cuesta? Esta virtud es la de la fe. ¡Ay, misi! ¿Qué es la fe? Dice la Biblia que la fe es creer en algo que no vemos. No, pues así estamos peor. Como yo, ahorita, está soplando un viento, tengo prendido mi abanico, está soplando el viento, tú no lo ves, pero yo te lo estoy diciendo. ¿Sí? Y voy a ponerte una prueba. Aquí tengo una imagen de la Virgen y fíjate bien, yo lo voy a poner y el aire me la va a empujar. Yo te lo dije primero, yo espero que me hayas creído, pero aquí está donde podemos comprobar. Mira, está la hoja, y la voy a agarrar de la puntita para que veas. Y se está moviendo porque el viento la está soplando. Yo estoy creyendo que hay viento aunque no lo vea. Eso lo tenía María. María, desde muy chiquita, su papá y su mamá que se llamaban Joaquín y Ana, le enseñaron a creer en Dios y que él siempre iba a estar con ella, pasara lo que pasara, siempre la iba a proteger. Entonces, María, sabía que cuando el ángel Gabriel le llegó a pedirle que fuera la mamá de Jesús, ella dijo, sí, sí, que se haga tu voluntad porque estaba creyendo en este Dios que no lo vio porque en realidad dicen que escuchó, otros dicen que vio al ángel, pero nunca vio a Dios y ella creyó y se cumplió lo que le pidieron. Ella quedó esperando un bebé. Vuelvo a repetir, la obediencia, sabía escuchar, oraba y tenía fe. Y vamos a poner la última virtud. Esta virtud que tiene un nombre un poco extraño que es la prudencia. La prudencia es aquella virtud que nos ayuda a prevenir cosas que van a suceder. Por ejemplo, tu mamá te dice, Elliot, no te subas al columpio porque te vas a caer. Y como tú no utilizas esa herramienta de la prudencia, la prudencia te ayuda a pensar, ¿lo hago o no lo hago? Y tú dices, no, lo hago. Y ¡zas! Te caes. ¿Y qué te va a decir tu mamá? Te dije que te ibas a caer porque está peligroso porque le falta algo a la resbaladilla por decir algo. Entonces, la prudencia también es que cuando mamá te diga, oye, no te metas en la plática de los adultos, tú debes callar. Una persona prudente sabe cuándo tiene que hablar. Si tú quieres intervenir en una plática de adultos, ya sabes que levantas tu mano o le dices, mami, ¿puedo decir? Y tu mamá te va a decir sí o no. Y si te dice que no, es porque no es lo que debes de decir en ese momento. Entonces, estamos actuando con prudencia. Acuérdate, prudencia es distinguir lo que está bien de lo que puede suceder y nos va a hacer daño, entonces mejor no lo hago. Si mamá te dice, solamente te comes dos chocolates y tu mami, pero son cinco y te dice mamá, pero te puede hacer daño. Entonces, tú eres prudente, te comes dos y guardas los otros tres para el día siguiente y te duran más y los disfrutas más. Pero a veces no escuchamos y queremos hacer todo. Entonces, estas cosas importantes que aprendemos de María, ella también siempre nos va a estar protegiendo en su corazón, por eso es nuestra segunda mamá, la mamá del cielo que es María y la mamá de la tierra que es la mami que te está cuidando en este momento. Entonces, pues, vamos a hacerle el último canto a María que creo que ese tú te lo sabes y dice así. yo le quiero cantar a la Virgen María una canción yo le quiero cantar a la Virgen María una canción Canta, 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 cántale una canción a María canta, canta, cántale una canción Muy bien, entonces ahorita pues te estoy pasando las imágenes de cada grado Lo que debes realizar son actividades donde vamos a ver estas virtudes del mamá María Que nosotros queremos imitar Imitar es cuando haces lo que otra persona lo hace Por decir, cuando estás en clase yo te digo levantemos mano derecha Y todos la mano derecha Levanten el dedo índice Y estás haciendo lo que yo estoy haciendo Ahora sin decirte lo vas a hacer Todo esto tú me lo estás imitando Y entonces con este sencillo ejemplo Vamos a seguir estas virtudes Aquí te están pasando los trabajos que vamos a realizar Recuerda que si voy muy rápido o se desaparecen Puedes pausar el video y regresarte para que lo dejes ahí copiado También tienes la opción de hacerlo como a ti te guste Ok, entonces cinco virtudes que queremos imitar de María Es la obediencia, la escucha, la oración, la fe Y por último dijimos la prudencia Un nombre raro pero ya sabemos que la prudencia es saber Cuando tengo que hacer las cosas y cuando debo de evitar de hacer esas cosas Muy bien, pues vamos a seguirle pidiendo a mamá María que nos acompañe en todo este caminar Que nos siga haciendo buenos niños Y acuérdate de hacer siempre bien las cosas Y las cosas hay que hacerlas siempre bien y mejor hechas Para que no hagamos doble trabajo ¿Sí? Porque si tú te dejan hacer la letra A o escribir tu nombre Pero lo haces rápido Tu mamá te va a decir o tu maestra Esto hay que repetirlo Entonces ya estás trabajando doble Hay que evitar eso Hay que hacer las cosas bien y mejor hechas Bueno, pues nos encomendamos a María diciendo Dulce madre, no te alejes Tu vista de mí no apartes Ven conmigo a todas partes Y solo nunca nos dejes Ya que nos proteges tanto como verdadera madre Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Amén Y seguir invitando a María en sus virtudes Para llegar a ser unos niños santos Cuídense mucho Y que Dios los bendiga Y que Dios los acompañe Nos vemos ¡Gracias!